Acompáñenos en esta nueva aventura de Exploradores del Ser. Es considerada una técnica que permite liberar el potencial, transformar hábitos, encontrar soluciones a problemas y comportamientos no deseados. Quédate para saber mucho más de esta fascinante herramienta. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Sergio Ortega y me dedico a ayudar a las personas, a su crecimiento personal. Desde una perspectiva transpersonal, que es la rama de la psicología que integra mente, cuerpo y espíritu, o energías sutiles, o estados de conciencia más elevados. Este contacto con la hipnosis fue hace más de 30 años, donde yo tomé mi primer curso de hipnosis. Y era muy apegada a lo que hacía Emilio Cue, que era un francés, donde él descubrió el efecto placebo, donde él descubrió las leyes, o él hizo las leyes de su gestionabilidad. Entonces, en ese curso me enseñaron este tema de la psicoenergía, inclusive. Y yo aprendí, inclusive, a sanar con las manos. Fue mi primer contacto con este tema de la hipnosis, pero muy apegada al tema energético. ¿Qué es la hipnosis? Es entrar en un estado de concentración y de alta sugestionabilidad. Es llegar al subconsciente, donde guardamos todas nuestras creencias, donde tenemos todas nuestras memorias. Y de esta forma podemos ayudar a transformar a las personas para que cambien esos estados. Estos estados que normalmente las personas vienen a la terapia, que están en un estado, o atrapados en un estado no adaptativo. Y quieren transformar eso, porque ellas se sienten, digamos, mal en ese estado. Entonces, la hipnosis es un método experiencial. No es una narrativa de que yo le digo qué hacer, sino es una forma experiencial donde saco los mejores recursos que la misma persona ya trae. De cierta forma, enseñar nuevos recursos por medio de la imaginería, por medio de estas formas de energía también. Cuando manejo esta energía sutil, pues es eliminar esos bloqueos que muchas veces tenemos por ciertos traumas. Sobre todo, estas partes dramáticas de nuestra vida, que se van acumulando en la psique, en el cuerpo, inclusive en el espíritu. Y llegó el momento de poder experimentar en carne propia un poco de lo que nos había explicado Sergio sobre la hipnosis. Así que me ofrecí para realizar dos ejercicios. Comencé por relajarme y me pidió que me concentrara en sus ojos. Me dijo que solo fuera escuchando su voz y que él iría guiándome. Al principio, la verdad es que estaba un poco nerviosa y un tanto escéptica de qué sucedería. Pero poco a poco me fue llevando hasta que logré visualizar un lugar al que me llevé yo. Claro, con la guía de Sergio, tuve sensaciones demasiado nítidas de las que iban sucediendo en aquel lugar al que me llevé. El ejercicio duró un par de minutos. La verdad es que perdí la noción del tiempo. Por un momento me pareció que estuve un muy buen rato en aquel lugar y por momentos también me pareció que no fue tanto. Estuvo bastante interesante lo que se logró realizar en ese primer ejercicio. Después, procedimos a realizar uno más donde mantuve todo el tiempo mis ojos cerrados. Y esta parte fue la que más me sorprendió. Ahora ustedes podrán ir viendo parte del video de lo que iba sucediendo. Fue una experiencia súper loca para mí. Solo podía sentir como si un imán moviera ciertas partes de mi cuerpo. Es que hay cosas que no puedo como, no sé cómo explicarles. Pero les juro que no sabía cómo es que de alguna forma yo no podía controlar eso. Mi cuerpo seguía moviéndose y yo solo sentía como una energía, un calorcito. Como este imán que me jalaba a hacer otras cosas, ¿no? Que no, o sea, yo no estaba queriendo hacer esos como movimientos voluntarios. Sin duda alguna, creo que se pueden lograr cosas increíbles sabiendo llevar a buen puerto a la hipnosis. Y teniendo una idea clara de para qué se quiere ocupar. Yo le veo un gran potencial para el desarrollo y bienestar de una persona. Sin duda alguna, creo que es una herramienta estupenda y que vale la pena explorar estos otros caminos que nos pueden llevar a descubrir nuevas cosas de nosotros mismos. Es una forma de hacer cambios a una velocidad, digamos, más rápida. Y no es, la hipnosis tiene diferentes vertientes, las sugestiones directas y las sugestiones indirectas. Entonces, yo ocupo lo no verbal, lo verbal indirecto y lo verbal indirecto. Para que la persona surja desde adentro ese cambio y no sea un cambio impuesto, digamos así. Mientras continuábamos con la charla, Sergio nos compartió tres puntos muy importantes en cuanto a su terapia se refiere. Lo primero es tener una meta clara, ser estratégico. Es decir, adoptar la terapia a cada caso particular y a cada problemática específica de las personas. Después, seleccionar las herramientas disponibles que se ocuparán, que en su caso es la hipnosis, su herramienta principal. Y por último, emplear la imaginería para que la persona pueda proyectar y visualizarse a ella misma en un estado futuro más equilibrado, en una mejor versión de sí misma. La hipnosis a mí me ha dejado el autoconocimiento o yo aplico mucho la auto-hipnosis, que es una forma de entrar en estos estados de trance sin la necesidad de un operador, digamos. Tenemos la necesidad de ir a una terapia y poder entrar en estos estados, inclusive de trance, para poder hacer una terapia. Entonces, eso es lo que a mí me ayuda, hago mis propios scripts cuando necesito yo mejorar algo. Grabo mis propios audios y ocupo estas herramientas para ir mejorando mi vida. Pues eso es lo que la hipnosis me ha dejado. Los invito a conocerse a ustedes mismos. Los invito a llevar estos procesos. Y bueno, este tema de la terapia hipnótica puede ser incluso a distancia. Yo trabajo mucho en línea y puede ser para cualquier persona de cualquier parte del mundo. Así que me pueden encontrar en el 55, 25, 11, 80, 19, por medio de Whatsapp. Es más fácil porque yo estoy en terapia y no contesto. Así que mis redes sociales me encuentran como Hipnósfera en Facebook, Hipnósfera Transpersonal en YouTube, donde, bueno, yo estoy localizado aquí en la Ciudad de México, en el área de Interromas o en el área de Satélite también puedo atender. Pero en línea es lo más cómodo y menos desplazamiento, digamos. Así que, bueno, los invito a llevar este proceso cuando guste, a conocerse de ustedes mismos, a llevar esta sanación de cuerpo, mente y espíritu.